Mi nombre es Carmen Lidys y vivo en la comunidad de Coyote. Mi niña sufría del corazón, nació enferma. Ella tenía, desde los dos meses yo la llevaba al médico y ella murió de 17 años. Al ella morirse, yo me puse a, ah bueno, dije bueno yo tengo que hacer algo para sacar a mi familia adelante y comencé a hacer mi negocio de pan. Yo nada más me dedicaba a cuidar mis niños, mis hijos y hacer la labor de la casa. Yo era pobrecita, pobrecita, incluso cuando me casé yo cocinaba en el suelo. En el suelo porque no tenía dinero para comprar nada. Mi casa era una casita pequeñita, de madera nada más. Yo empecé a hacer el negocio del pan, motivada porque vi una vecina que hacía el pan. Y como yo quería hacer algo para superar a mi familia, pues yo aprendí y me quedé haciendo el negocio del pan. La supervisora, Sara, vino y me dijo, viene una gente para acá del programa Progresando. ¿Tú lo puedes recibir? Yo le dije, sí. Entonces de ahí, ella vino con ellos y ellos me trajeron unos materiales para llenar. Entonces yo les dije que yo tengo un negocio, que mi negocio es un negocio rutinario porque yo no apunto nada de lo que yo gasto ni nada de lo que yo entro. Entonces yo no sé si tengo pérdidas o si tengo ganancias en mi negocio. Me educaron sobre el trabajo, del control del trabajo. Me dieron una hoja para yo anotar lo que entraba, lo que salía, porque yo no podía estar en un negocio grande y rutinario. Del programa me trajeron una alcancía, entonces ya yo llené esa y mandé a comprar la harina con parte del dinero que tenía. Y ahora tenemos un ahorro familiar. Entonces dije ahí, tengo un amigo que tiene una ferretería y me dio, me iba fiando materiales para hacer el negocio. Y yo entré en acuerdo con él y le fui pagando, él me lo fió, me mandó los materiales y yo se lo pagué. Y yo se lo fui pagando de mi propio negocio. Yo le fui pagando los blogs y los materiales que me mandé. A través de los préstamos yo terminé de hacer mi local. Ya en diciembre fue el último préstamo que yo hice y terminé de arreglar mi local. El programa me enseña que yo tengo que ahorrar. Yo no tenía ese conocimiento, pero ahora sí lo tengo. A veces vendo hasta 2.000 pesos de pan por día. A veces vendo 1.500, 1.800, de lunes a domingos todos los días. Después que ingresé a Progresando con solidaridad, mi vida ha cambiado. Mi familia cambió rotundamente. Mi familia pudo estudiar a través de mi trabajo. Y le doy gracias a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández por permitirme llegar hasta donde estoy. Me siento contenta y le doy miles de gracias. Y quiero decirle a ella que siga trabajando y motivando a las mujeres para que su vida cambie igual que la mía cambió. Gracias por ver el video.